¡Venga, echaste tres! ¡Tuki! ¡Tuki! ¡Vamos, pa'l lado de la derecha! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Tú ir adentro, tú ir adentro! ¡Vamos, Rigo! ¡Alberto, Alberto, Alberto! ¡Alberto en la línea! ¡Salvo en la línea! ¡Está bien, está bien! ¡Salvo! ¡Solo! 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 ¡Eh, Salvo! ¡Este está regalando! ¡Ah, no, no, no! ¡Escállate! ¡Escállate! ¡Vaya! ¡Escállate! ¡Escállate! ¡Buenas, Salvo! ¡Venga, acá! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Escállate! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos por Mondial! ¡Marco, ya! ¡Frente! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero hay que jugarle el proyecto de Mara y el que quiere chotear a la gente. ¡Muy bien! 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 ¡Vamos, Torcito! ¡Venidos! ¡Ven Tra anchor! Y bueno... Gabri, mañana... Hoy vamos a hacer una Recently ¡Apé! ¿Quién viene? ¿Quién entra? ¿Quién entra? Hoy tenemos la defensa mundial. ¡Broncoli! ¡Apé! ¡R! ¡R! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Pero llename por Facebook, llename por Facebook. ¿Cómo tienes WhatsApp? Yo le chateo un Facebook. ¡Ey! ¡Ey! La fina pasó el año pasado. Tantos juguetes intentados era para que el otro estuviera jugando con la... ¡Ey! ¡Churro! ¡Pase! ¡Había así! Estaba buscando para ella, lento le está allá. ¡Ale Rami! ¡Felicidades! ¡Felicidades! 15, creo Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Corre, corre 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 Gracias.